Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial. Mi nombre es Idil Villegas, soy ingeniero agrónomo de profesión. En esta oportunidad estaré compartiendo el proceso de elaboración de dos productos orgánicos, el EM5 y el foliar de frutas, ambos muy utilizados en el manejo de cultivos tanto a nivel de huertos familiares como escolares. Estaremos conociendo el proceso de elaboración así como también la forma adecuada de cómo utilizarlos a nuestros cultivos. Hola, mi nombre es Mariana Luna, soy ingeniera agroecóloga. El propósito de este video tutorial es brindarle a los centros escolares y comunidad educativa productos alternos que nos ayudan a la fertilización de nuestros cultivos, así como el control de plagas y enfermedades, aprovechando los recursos que tenemos en la comunidad, siempre en armonía con nuestro medio ambiente. Iniciaremos la preparación de nuestro primer producto, en este caso el EM5. Este es un producto orgánico que funciona como repelente de insectos que causan daño a nuestro cultivo, como mosca blanca, pulgones, larvas de insectos y además funciona como fungicida y foliar que estimule el crecimiento y desarrollo de nuestros cultivos. La elaboración de este producto provee a la comunidad educativa de un insumo importante en la producción de alimentos sanos y saludables. Para la elaboración de 20 litros de EM5 vamos a necesitar los siguientes materiales e insumos. En los materiales necesitaremos una mesa, un cuchillo, un mazo para macerar o machacar, una cubeta plástica de 5 galones con tapadera, un guacal plástico, además utilizaremos una libra de ajo, una libra de cebolla, una libra de chile picante, una libra de jengibre, una libra de hierbas aromáticas, en las que podemos utilizar fruta, cilantro, hierbabuena, orégano y otras que estén disponibles en nuestro medio. 15 litros de agua, un litro de vinagre, un litro de miel de panela y un litro de agua ardiente. Una vez tenemos todos los ingredientes listos procedemos a su elaboración. Paso 1, vertemos dentro de la cubeta plástica 15 litros de agua. Paso 2, agregamos todos los ingredientes líquidos a la cubeta. En el paso 3, agregamos los vegetales picados y macerados en la cubeta. En el paso 4, mezclamos todo dentro de la cubeta hasta lograr homogenizar la mezcla. Y el quinto paso procedemos a tapar la cubeta para que se inicie el proceso fermentativo. Cuidados que debemos de tener con nuestra mezcla, una vez que hemos terminado nuestra mezcla, en los próximos 15 días debemos protegerla y almacenarla en un lugar que se proteja del sol y la lluvia, de preferencia techado. Vamos a remover nuestra mezcla dos veces ardillas. Al término de este periodo, nuestra mezcla va a ir tornando su color a un color brillante como del barniz. Esto nos indica que el proceso fermentativo ha finalizado y nuestra mezcla está lista para poder ser filtrada con una manta fina o colador y poderla utilizar en nuestros cultivos. ¿Cómo utilizamos el producto en nuestros cultivos? La dosis que vamos a utilizar son 10 mililitros por litro de agua. Podemos utilizar un atomizador u otro tipo de equipo aspersor para aplicarlo a las plantas. Se recomienda hacer aplicaciones una vez por semana durante las horas frescas, de preferencia temprano de la mañana o en las horas finales de la tarde. Y de esta manera aseguramos la protección de nuestros cultivos. Con esto hemos completado el proceso de elaboración de nuestro primer producto, el M5. Hemos conocido la forma de cómo se elabora y la forma de cómo lo aplicamos a nuestros cultivos. A continuación, mi compañera Mariana Luna explicará el proceso de elaboración de nuestro segundo producto, el foliar de frutas. Ahora continuaremos con la elaboración del segundo insumo orgánico, que es el foliar de frutas. Este es un producto orgánico natural que se elabora con frutas maduras y a través de los procesos de fermentación. Esto nos aporta minerales esenciales para el crecimiento, para el desarrollo vigoroso de las hortalizas que encontramos en los huertos escolares y en los huertos familiares. La importancia de elaborar este insumo es que nos permite producir alimentos sanos y nutritivos sin causar efectos negativos al medio ambiente. Y también nos ayuda a reducir costos a la hora de producción cuando utilizamos los recursos de la comunidad. Los materiales a utilizar son una mesa, unos cuchillos, 5 libras de frutas que estén maduras, plátano, guineo, papaya, una cubeta con su tapadera, un galón de agua, un atado de dulce. Los pasos para su elaboración son los siguientes. Paso 1 debemos pelar y picar la fruta en trozos pequeños e ir agregándola a la cubeta. Paso 2 vamos a triturar y disolver el atado de dulce de panela en un galón de agua. Paso 3 vamos a agregar el dulce de panela diluido a la cubeta donde tenemos las frutas picadas. Paso 4 mezclamos las frutas contenidas en la cubeta. Paso 5 tapamos la cubeta y sobre la tapadera colocamos una pesa. Paso 6 ubicamos la cubeta en un lugar fresco, de preferencia techado para protegerlo de la lluvia y los rayos solares. Paso 7 dejamos la mezcla fermentar en reposo entre 10 a 15 días, luego se filtra y la envasamos en recipientes plásticos. ¿Cómo vamos a utilizar nuestro producto ya elaborado? Vamos a necesitar un atomizador de 1 litro, el producto elaborado y una jeringa para medir la dosis a aplicar. En este caso de este producto ya con su previa etiquetación aquí nos dice que la dosis es 20 ml por cada litro de agua. Procedemos a hacer la mezcla. Vamos a medir 20 ml del foliar de frutas, vamos a medirlo y lo vamos a depositar en nuestro atomizador. Ya teniendo nuestra solución procedemos a la práctica de hacer las aplicaciones foliares. Siempre se recomienda hacer las aplicaciones 2 veces por semana y en horas frescas. Ahora con este video tutorial tienes todos los insumos necesarios para cuidar de tu huerto familiar y de tu huerto escolar. Recuerda que si eres menor de edad tiene que estar un adulto acompañándote en este proceso. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.